Hay dos rounds en la entrada, key moment of the game, Jorge Alfaro, here's the pin, le ponte el bate nada más, la bola pica buena, el corredor en tercera, viene para la goma y es, señores, quítense del medio, quítense del medio porque ahí vienen, ahí vienen los Tigres del Liceo, it's over, it's over, se acabó, it's over, se acabó, victoria para el equipo azul, dos carreras por una. ¡Led! ¡Led! Tiró y falló, Rodríguez se ponchó y el juego terminó, victoria para el equipo de los Toros del Este, seis carreras por dos sobre los Leones del escogido aquí en el Corral. Castillo en segunda y dos outs en el inning, Blanco en problemas, el picheo saca a Machucón que la tiene el piche en el disparo, bala inicial alto pero hizo el ajuste de Wyn Díaz para terminar la entrada y el juego de pelota, victoria para las Estrellas de Oriente, dos vueltas por una sobre los gigantes del Cibao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!